Música Se pueden ver las primeras estructuras dentro de lo que es ciudad respecto a las nuevas estaciones ecológicas recordemos que son 10 en total como anunció el intendente en su discurso de las cuales 5 van para ciudad y 5 para distritos estos siempre son lugares que son linderos a la recolección diferenciada domiciliaria porque son un refuerzo para este tipo de elementos de separación de reciclado podemos ver estructuras ya en lo que es barrio Valle Grande en lo que es también sobre la calle Cinca, Vicente López y Plan en lo que es el barrio Matile también en la zona de barrio Osat y también además va a estar sobre barrio Alberdi, otra ubicada lo cual es muy importante ya que en aquella zona todavía no había ninguna estación ecológica hoy bueno van a poder gozar de la misma y van a empezar a colocarse en Villa 25 de Mayo donde estuvimos trabajando el fin de semana también en Cuadro Venegas y lo que es Alto de las Rosas y Valle Grande también por supuesto que también va a tener estaciones ecológicas porque este verano ha recolectado muchísimo en lo que es la separación y se ha evitado que todo ese residuo como siempre decimos vaya a la tombina y vuelva al circuito productivo de manera reciclada tanto en redes sociales como en la página de internet tenemos toda la información siempre renovada de los recorridos del camión y esperen el mismo día que le toca a cada barrio porque el camión recolector exclusivamente es para eso de recolección diferenciada es un camión de caja abierta como siempre decimos y tiene otro recorrido totalmente diferente de la domiciliaria convencional es importante este punto porque a medida que hemos ido trabajando nos pregunta muchas veces la gente ¿y cuánto cuesta la bolsa? en realidad no, la bolsa es totalmente gratuita y se sigue repartiendo ya sea casa por casa de acuerdo a los operativos que hay instalados pero además se pueden seguir retirando las delegaciones en esto hay que dar un agradecimiento muy grande a las delegaciones barriales y a la dirección de barrios que también hacen trabajo junto con nosotros muy importante como todos los equipos técnicos que trabajan en este programa como siempre muchas otras veces y desigualdades y desigualdades ¡Suscríbete!